Bienvenidos una vez más a donde está Chur con The Wild Gamer este fin de semana del 28 de agosto Os deseo un buen fin de semana antes que nada y como veis se encuentra en Titanen Espérate como se llamaba esto, plataforma, ah ahí estamos, habéis visto que memoria Aquí lo tenemos vale, os lo voy a enseñar rápidamente en el mapa para los de New Light Y antes de pasar a las recomendaciones, súper rápidamente pasamos por el pedazo de skin que he conseguido a mi hermano para el mando de Xbox One Vale como veis se encuentra aquí, pasamos por eso y continuamos Está muy bien que tengas un mando de Xbox, quiero decir con eso ya puedes hacer todo lo que necesitas en el juego Pero aquí no mola tanto como este Vale, bueno esta es la skin que escogió mi hermano, vale pero hay otro montón de skins en Extreme Raid Y esta es pues una skin de un Xbox One Slim Muchas gracias a Extreme Raid por esta carcasa y como digo mola un huevo, vale Y además es súper fácil de montar, o sea os subí un vídeo de 30 segundos en mi otro canal canal secundario Y podéis checarlo en el que os enseño básicamente como se desnuda Que son simplemente 5 tornillos y fin, vamos, es muy sencillo Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Gracias a Extreme Raid por patrocinar este espacio y continuamos con el vídeo Ya habiendo pasado por eso no me queda deciros nada más que os chequéis los vídeos que os he subido desde ayer Muy importantes pasando por todos los detalles sobre Stasis, el nuevo gameplay, el nuevo trailer, el esta semana en Bungie Muchas más noticias que no querréis perderos, hacedme caso Lo he reunido todo en el último vídeo, lo mejor que he podido, no os lo perdáis Fin, como veis nos ha traído Disparo Solar, Chaleco Wishing a 63, Equipo Bellico Action a 65 Y sujeciones contraverso a 61, este 100% tenéis que conseguirlo, si te necesitan creo que merece la pena ¿Vale? O sea de entre los que nos ha traído hoy Disparo Solar tiene Quemadura Solar que hace que el arma dispare munición explosiva y resalte objetivos dañados por disparo solar Notable, pero no es que sea muy buena en PVP ¿Vale? No es que esté mal en PVP, puedes probarla ¿Vale? Y para PVP, igual si quieres variar y divertirte un poco, pero no es que sea la mejor Luego tenemos Chaleco Wishing para Cazador con la ventaja exótica Sicario Ambulante Que hace que cada baja de filos espectrales que causas antes de entrar en modo sigiloso Rebastece más de tu energía de super Bastante notable si vas a sacar de partido a esa super, obviamente Para Titanius tenemos Equipo Bellico Action con enlace con carga automática Que hace que con las reservas recargues constantemente una parte del cargador del fusil automático o ametralladora equipados Y finalmente tenemos sujeciones contraverso para Hechicero con la ventaja exótica Permutador Caótico Que hace que resistas al daño que recibes mientras cargas tu granada de vacío con acelerador del caos Alimenta el vacío o supernova de mano Las granadas de vacío cargadas devuelven una cantidad aleatoria de energía al impactar Bastante notable, no de mis favoritos, pero lo que hace, lo hace bien ¿Vale? Suerte con esto para que os toque el que andáis buscando con buenos estados Si es que vais a traer de eso y nada más, ahora sí, pasamos super rápidamente por el mapa de las pruebas de Osiris De este fin de semana Y os vais a ver el resto de vídeos que os he dicho El mapa de las pruebas de Osiris de fin de semana es Fundición Así que suerte con ello, suerte con las recompensas Bendiciones, dile a tu madre que la quieres Checa de mis otros vídeos, suscríbete si aún no lo estás Campanita y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.